con Andrés Díaz Bedoya. Vamos a ver cuál es este término que son nenis. A ver, ¿te escuchamos, Andrés? Pero ya se escucha mejor. Ya, como nuevo, limpio, limpio, perfecto. Oye, bueno, primero, rapidísimo, porque perdimos un poquito de tiempo, pero a todas las personas que me escribieron la semana pasada para decirme que querían ese reporte de madurez digital de los 20 CEOs más importantes de México, hablando de cómo transformarnos digitalmente. Mándenme un mensajito ahí por Instagram, Andrés D. Bedoya, y les mando el link para que descarguen el reporte de madurez digital de las recomendaciones de los 20 CEOs más grandes. Y te cuento, Fer, que ayer estaba en una reunión y alguien, no voy a decir quién, pero dijo un comentario un poquito despectivo de las nenis. Y yo no creo que hay un tipo de microemprendedor que más respeto de lo que ha pasado a partir de la pandemia que las nenis, Fer. Las nenis son estas mujeres emprendedoras que ofrecen sus productos en redes sociales, hacen entregas en el metro, ponen un lugar en donde se van a ver y están constantemente subiendo las fotos. Bueno, estas mujeres son una empresa ellas mismas. Ventas, mensajería, cobranzas, son sus community managers, ven inventario y almacén, hacen mercadotecnia digital, toman sus fotos, las arreglan, las suben, están contestando mensajes todo el tiempo. Es una chamba de 24 horas del día, los siete días de la semana. Y la verdad es que yo creo que ha sido un fenómeno que evidentemente potenció la pandemia, pero ha demostrado esta resiliencia de las mujeres. Porque, por ejemplo, Fer, el Inegi reportó que 1.3 millones de mujeres mexicanas perdieron su empleo a raíz de la pandemia. Pero este movimiento de las NEMIs crea 9.5 millones de pesos en ventas al día. Son 13 millones de familias mexicanas las que todavía tienen un ingreso gracias a esta actividad económica, a la actividad de vender productos a través de las redes sociales con estas mujeres. Ahora, evidentemente, Fer, tienen muchísimos retos. Porque la mayoría de ellas empezaron así, sin saberle mucho, a tomar las fotos, a meterse a las redes sociales, a ver qué podían lograr. Y pues, obviamente, sus ganancias, para muchas de ellas, apenas son suficientes para ir cubriendo los gastos del día. Entonces, van al día, difícilmente pueden acceder a créditos bancarios para que puedan invertir en su negocio. Tienen muchísimo tiempo y dinero en estar yendo a entregar. Porque tú sabes que es, Neni, te veo en la parada tal del metro. Y entonces, ahí se ven, obviamente, pues, se atienden de repente a la inseguridad. De repente no les pagan porque no tienen otros métodos más que efectivo para poder recibir dinero. No tienen muchas opciones y pierden muchísimo tiempo ya estando viajando ahí para entregar sus productos. Y el otro día vi las noticias, no te acuerdas, que la Hacienda, Mercado Libre, Uber Eats, y la Conalev se juntaron para entrenar 20,000 nenis en México. Entonces, van a estar dándoles capacitaciones y entrenamiento para poder utilizar mejores herramientas. Y son este tipo de cosas, Fer, que a veces no se presumen tanto y la gente no se entera. Pero les quiero contar que de la prueba piloto que se hizo de estos cursos de Hacienda para las nenis, las mujeres que participaron incrementaron sus ingresos por ventas en 270%. Y 39% de las mujeres participantes convirtieron su negocio en línea en su principal fuente de ingresos. Entonces, la verdad es que creo que hay un potencial gigante para todas estas nenis, estas 13 millones de familias en México que siguen teniendo ingresos gracias a esta actividad para seguir preparándose. Veo que ya cada vez más están entrando a utilizar nuevas herramientas, están empezando a implementar WhatsApp Business para tener una imagen un poco más profesional, para poder mandar mensajes instantáneos, están utilizando la tienda de Instagram para poder poner ahí sus precios. Entonces, me encanta que les quiero contar que aparte nosotros también dijimos tenemos que hacer algo por las nenis y nos juntamos con Integrarse, que es una agencia una consultora en Responsabilidad Social y Desarrollo y la Embajada de Estados Unidos en México y en agosto vamos a lanzar la Neni Academy para poder tener muchísima información y entrenamiento 100% en línea, súper accesibles y van a estar dedicados específicamente para estas mujeres con toda la información y las herramientas que necesitan para pasar de vendedoras a empresarias. Ese es el objetivo, que no solamente estén al día vendiendo sus productos, sino que puedan generar una empresa y crear una empresa a partir de esta actividad. Entonces, estamos bien emocionados porque ahí sigan en redes, les voy a avisar cuando se puedan empezar a inscribir para la Neni Academy. No, pues avísanos también por acá, te ayudamos a través de ¿qué tal Fernanda? ¿Se van a poder inscribir de todos lados del país o cómo? De todos lados del país, de todos lados del país, las primeras mujeres van a estar subsidiadas, apoyadas por la Embajada de Estados Unidos en México y les van a ayudar a poder entrar en los primeros cursos totalmente gratuitos, vamos a estar haciendo muchísimas actividades porque realmente estoy convencido que, y lo sabemos, cuando la mujer tiene las oportunidades de controlar sus finanzas en la familia, a la familia entera le va bien. Entonces, es importante que a la mujer le vaya bien porque a los hijos le va bien, porque a los maridos le va bien, entonces estamos convencidos que es una forma importantísima de comenzar a hacer este proyecto que siempre hablábamos de transformación digital que sea realmente incluyente, que sea realmente responsable, pues hacerlo a partir de estas mujeres que ya han demostrado esta resiliencia, esta capacidad de emprender y de operar, bueno, me encanta. Pues ojalá que entren muchísimas y agradecer a la Embajada de Estados Unidos que buena noticia que se suma a estos esfuerzos, porque eso es lo que necesitamos, sacar de la no posibilidad, de la injusticia a esas mujeres que se abren paso a como dé lugar, se levantan para trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y poder llevar dinero a sus casas. Hay algo más loable que eso, más aplaudible, usted te cerró por la pandemia, pues se te abrió por las redes y órale, a caminar al metro y no se le cierra el mundo y se anuncian vía Instagram, Facebook, Whatsapp, otras aplicaciones para vender ropa, accesorios, antes solo abarcaban el campo de la belleza, de la moda. Sí, bueno, ahorita ya están en todo y esto justamente salió porque yo soy parte de un grupo de la Embajada de Estados Unidos que se llama Young Leaders de las Américas y hay una mujer ahí en este grupo que se llama Odile Cortés y es la que se reunió con Kamala Harris ahorita que vino a México y entonces de aquí salieron todas estas conversaciones de poder hacer estos programas que apoyaran a las mujeres mexicanas emprendedoras y de ahí nace esta idea de crear la Nenia Academy y poder colaborar tanto con la Embajada como con los otros emprendedores de este grupo y las empresas de tecnología para poder llevar herramientas a estas mujeres. Ahora dinos por favor qué te contó de Kamala Harris Ay pues con muchísimo gusto te presento Odile por favor que nos cuente Claro Odile Cortés que es la directora de Integrarse es una mujer que ha trabajado muchísimo por la equidad de género consultoría en responsabilidad social y ella ha sido pues con la que estoy trabajando ahorita para crear estos nuevos programas entonces ahí los invito Integrarse MX para que la sigan es una mujer impresionante ella fue la que estuvo en la mesa redonda con Kamala Harris aquí en un hotel en la Ciudad de México hablando de las oportunidades para las emprendedoras mexicanas entonces con mucho gusto Fer qué te parece si te la presento y que venga a platicarte ella misma que habló con Kamala bueno pues ahí el tema te agradezco enormemente mi querido Andrés Díaz Bedoya tus datos por favor si eres tan amable Andrés de Bedoya ahí vamos a estar poniendo toda la información de la Nenia Academy y bueno todo lo que necesiten de transformación digital ahí estamos Andrés de Bedoya en Instagram y todos lados muchas gracias gracias por estar aquí y Gracias por ver el video